El show de Dante Gebel presenta Punto Show Nosotros estuvimos ahí Hoy les ofrecemos El oscuro negocio de la piratería Punto Show El negocio del tráfico de discos truchos Siempre encuentra el camino A nuevas leyes y controles Nuevos mecanismos se ponen en marcha Para lograr que los diversos discos piratas Lleguen a las manos de aquellos consumidores Cómplices Que prefieren comprar un disco trucho más barato Ya son conocidos los casos De los discos peruanos Y las radios que hacen copias a pedido Sin embargo Son cientos los recursos que se emplean hoy día Y usted va a descubrirlos Gracias a que Punto Show Estuvo allí